El macabro hallazgo alarmó a tres campesinos que se dirigían la mañana de este miércoles a sus trabajos. Se toparon con un vehículo incendiado y en su interior yacían tres cadáveres completamente calcinados. Ocurrió en la comuna Zancán del Cantón Jipijapa, ubicado en el sur de la provincia de Manaví. Hasta el sitio llegó personal de criminalística a realizar las investigaciones del caso. Inspeccionaron el automotor y revisaron entre la maleza en busca de indicios. El fiscal Tito Mendoza atendió el procedimiento. Hay tres cuerpos calcinados, ya está criminalística tomando procedimientos, levantando los cadáveres. Se va a trasladar un técnico de la ciudad de Guayaquil para que él determine el inicio del flagelo. El estado de los cadáveres dificulta su identificación, por lo que fueron trasladados al Centro Forense de Manta para los análisis respectivos que permitan determinar sus identidades.